Pues bien, muy bien, a ver, muy tranquilo, me he hecho sentir muy tranquilo y expectante. Bueno, llevo muchísimo tiempo con biopía, con gases, con mentiras, y llega un momento que también te apetece tener la liberación de ver por tus propios medios, y hasta que vi una presentación de vuestro nuevo laser, fue la decisión definitiva para esperarme. Básicamente es porque yo viajo mucho y el depender de vestidos, de gafas, es bastante escargo, entonces pues es una liberación el poder volver al cotidismo. En cuanto a lo que es la operación es rapidísima, tiene la clásica ansiedad porque no sabes qué va a pasar, qué te van haciendo, y además es una operación en un ojo, con lo cual estás haciendo, y estás abriendo todo, pero bueno, nada, eso no te hacemos rápida, y realmente el trato y la rapidez hace que sea muy sencilla. Y luego el trato de, pues bueno, lógicamente con una operación, la primera media hora, ahora te sientes un poco incómodo, no ves bien, y sientes un escozón en el ojo, pero va pasando, y además en mi experiencia personal, yo no tuve que tomar ningún medicamento, ningún tipo de medicamento para el dolor, porque en ningún momento no sentí dolor de la clásica sensación de escozón en el ojo, pero en ningún momento no sentí dolor. Sí, 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 realmente, bueno, esperas ver un poquito antes, aunque yo ya sabía que esta nueva operación tardas un poquito más en el mes, menos el residuo, pero tardas un poquito más en el mes, pero ahora que hace un mes que me operé, la verdad que veo muy bien, una cosa que me ha sorprendido es que veo mucho mejor de noche, toda la gente que se opera de miopía, siempre te dicen que por la noche suele ver un poquito peor, una cabeza visual, pero yo por la noche es espectacular, y luego la liberación, la liberación de sentir que no estás sujeto a una lentilla o una gafa, que en mi caso eran 30 años, eran muchísimos años, y levantarte por la mañana y ver perfectamente, pues es una maravilla, es una ilusión que al final hace rápida. Sí, sí, totalmente, totalmente, porque al final, tanto en el caso de lentillas como en el caso de gafas, pero en el caso de lentillas, el tener que llevar lentillas, el tener que no llevarlas una hora determinada o que el ojo pueda sufrir por la oración, y en el caso de gafas, si estás acostumbrado en el tiempo es un poquito peor, la verdad que sí, la verdad que, sobre todo ahora, que es una época que vea niega, ahora la hora de bañarte, te mejora muchísimo, te mejora muchísimo tu calidad de vida. Sí, sí, además lo hago diariamente, ¿no? Hay mucha gente esperando a ver cómo veo, cómo me va bien, he sido un poquito con el gilio indias, y muy bien, ¿no?, porque además ya estoy comentando a la gente que vaya viniendo, y que vaya viendo porque, como yo, todo el mundo siente, si la sensación de esta abituda se me haga una lentilla, al final hace que tu vida, que tu vida cambie, va tomando tu pena, totalmente. Bueno, yo me quedo con varias cosas, me quedo con que es mucho más leve de lo que piensas al principio, la operación no es nada, pero en el trato, el trato recibido, que al final la amabilidad y el trato y el hacerse sentir bien, que te hace sentir bien, es una maravilla, es decir, en todo momento, en ningún momento te sientes solo, que te sientes como que vas decir todo tan sencillo, que al final es la operación, hasta el momento en que te das el bajo tu ojo, no te das cuenta de que te van a operar, ¿no? Y luego el trato, es decir, el momento, el seguimiento que te hace, ¿no?, como te llaman, como te hacen, como te encuentras, ese trato, ese servicio, que lo hacen las personas al final, y la institución está, perdón, las personas sobre la educación, te hacen sentir muy bien, o sea, que me estudias también esas cosas. Gracias a vosotros, y nada, espero tener mucha relación con la gente que pueda venir aquí, y para llegar a ver muy bien vosotros.